Más de 1.500 niños, niñas y adolescentes del sector Brisas del Mar de Barcelona disfrutan del Parque Biosaludable Huracán Chávez, el cual fue inaugurado por el Gobierno Regional y la Oficina Nacional Antidrogas. Es el segundo parque recreacional que se entrega en la zona metropolitana del estado Anzuategui con recursos del Fondo Nacional Antidrogas. Este fin de semana, el ciclo de entrega se trasladará a Naco, donde será instalado otro parque biosaludable y un gimnasio a cielo abierto para elevar la calidad de vida del pueblo. De esta manera, la revolución bolivariana continúa recuperando espacios por la vida y por la paz. Se nos beneficia porque aquí no teníamos área de parque ni de máquinas para ejercicio para muchos niños y adolescentes que les está haciendo falta, porque así los va a alejar de cosas malas y del mundo de las drogas. Me parece perfectamente que todos los niños que estamos dentro, todos los niños que viven dentro de la comunidad, vayan direccionados a lo que es el esparcimiento, a olvidarse lo que es la parte de la droga. Y bueno, estamos acá compartiendo con el candidato de la patria, el gobernador de todos los turistas. Y bueno, para adelante, comandante, para adelante, para Nicolás Maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!